Contemos, contemos para el 2016 Con el nuevo presidente la vaina se puso bien Contemos, contemos, vivamos la realidad Si todos unimos fuerzas yo sé que se logrará Contemos, contemos para el 2016 Con el nuevo presidente la vaina se puso bien En un pequeño valle, al pie de las montañas Entre los ríos Nigua y Nizao se encuentra San Cristóbal Ciudad que vio nacer la esperanza de un pueblo sediento de valores Honestidad y justicia en una persona con la experiencia de largos años en el ejercicio político Dispuesto a trabajar junto a un pueblo Que sabe que las ventanas a un futuro de prosperidad Se pueden abrir de la mano de Juan Temístocles Montaz Domínguez Destacado estudiante Orgullo de una familia construida Sobre pilares con los más auténticos valores y principios Temístocles Montaz Funcionario público, profesor universitario y político dominicano Doctor en ingeniería y economía Ministro de economía, planificación y desarrollo De amplia trayectoria política y profesional Ha publicado diversos trabajos relacionados con la política, la economía y el sector eléctrico en la República Dominicana De larga militancia política Es miembro del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Temístocles Montaz, discípulo y colaborador de Juan Bosch Ha sido pieza clave en las decisiones políticas de los últimos años en la República Dominicana Destacado dirigente que ha puesto en alto nuestra bandera en el extranjero Representándonos en diferentes eventos de gran responsabilidad gubernamental Temístocles Montaz Representa la posibilidad de un futuro lleno de esperanza Él sabe que se puede y quiere que se pueda Querer que se pueda y quiere que se pueda Aplausos en la cara y color y alza Pensar con el corazón Sáenz que se muestra Contemos, contemos para el 2016 Con el nuevo presidente La vaina se puso bien Contemos, contemos Boston, Massachusetts Yo sé que se logrará Contemos, contemos Para el 2016 Con el nuevo presidente La vaina se puso bien Contemos, contemos Vivamos la realidad Si todos hicimos fuerza Yo sé que se logrará Contemos, contemos Como presidente Hombre preparado Hoy estoy decente Contemos con el futuro de nuestra generación Contemos con más trabajo y apoyo a la educación Contemos, contemos Que Dios le dé la bendición Para un 2016 De poco placer y más acción Contemos, contemos Que yo sé que lo logrará De la mano con su pueblo No oculto, papá Contemos, contemos Para el 2016 Con el nuevo presidente La vaina se puso bien Contemos, contemos Vivamos la realidad Si todos nos unimos fuerza Yo sé que se logrará Contemos, contemos Para el 2016 Con el nuevo presidente La vaina se puso bien Que la vaina se puso bien Contemos, contemos Vivamos la realidad Si todos unimos fuerza Yo sé que se logrará En el norte Contemos, contemos En el sur Contando, contemos En el este Contando, contemos Y oeste Contando, contemos En el norte Contando, contemos En el sur Contando, contemos En el este Contando, contemos Y oeste Contando, contemos Contemos, contemos Para el 2016, con el nuevo presidente, la vaina se puso bien Contemos, contemos, vivamos la realidad Si todos nos unimos fuerza, yo sé que se logrará ¡Fuerte el aplauso! ¡Santo Domingo! ¡Provincia! ¡Una bullita República Dominicana! Bienvenidos todos a este cierre de año De este proyecto político de Temo Montaz Como él dice en su eslogan, yo sé que se puede Y quiero que se pueda ¿Dónde está la gente de Temo? Señores, vamos a iniciar este precioso día Defidiendo este 2014 con este cierre de año De este proyecto político 2014, 2016, 2020 De nuestro Temo Montaz En breve estaremos disfrutando de sus palabras Gracias a todos los que nos ven a través de las redes y cadenas de televisión Y del mundo, porque estamos, señores, saliendo en todo el país Y en el mundo ¡Que se sienta! Vamos a iniciar en esta oportunidad con un gran cantante dominicano En esta parte artística, paladista, merenguero Y está con nosotros para decirle adiós a este 2014 De la mano de este proyecto político de Don Temo Montaz Con nosotros, aquí, Sergio Hernández ¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo se está escuchando? Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya yo sufrí y lloré Todo quedó En el ayer ¿Cómo dicen? Ya olvidé ¿No se oye? Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo Y me ama Ya nunca más Estaré Solo y triste Otra vez Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí Ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Que feliz estoy Y me he enamorado Y me he enamorado Soy feliz Cante conmigo A la tres Yo olvidé A la tres Uno Dos Olvidé No se oye No se oye No se oye No se oye Ese aplauso Bien fuerte Pido un aplauso Para el amor Que a mí Ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Yo vivo Enamorado Y me he enamorado Qué feliz Estoy Yo te he olvidado Aquel pasado Año viejo Año viejo ¿Cómo le decimos Año viejo? ¿Cómo le decimos? Adiós 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 Fuerte el aplauso Para un grande De la canción dominicana Sergio Hernández Seguimos disfrutando De la parte artística De este gran cierre De año Del proyecto político Temo Montaz Presidente 2016 En esta oportunidad Vamos a disfrutar De un gran artista De un gran salsero Reconocido En República Dominicana Y el mundo Nuestro Henry García Cada mañana El despertarme Cuando sale el sol Reaprimo Un nuevo día Lleno de esperanza Yo que hace tiempo Había perdido La confianza A no creer en nadie Ni en falsas promesas Pero al final del camino Vi la luz Al escuchar hablar A un hombre muy decente Que manejaba de una forma inteligente La economía La economía en todas sus dimensiones Lejando a todos Determin Toplas Montaz De larga data Y muy alto desempeño Hombre sencillo Equilibrado Por demás Y destacado En sus funciones De gobierno Hombre de pueblo Humilde Y bien preparado Gran compañero Y ante todos Respetuoso Son condiciones Para que le des Tu voto La garantía De un futuro Asegurado Al decir esto Siento una gran emoción Porque cariñosamente Le dicen temor Con toda la seguridad Tú y yo Debemos Darle apoyo En nuestro voto Sin temor Como todos Determin Toplas De larga data Y muy alto desempeño Un hombre sencillo Equilibrado Por demás Y destacado En sus funciones Del gobierno A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Que el voto Le daremos Sin ningún temor A las urnas A las urnas Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor Te quiero garantizar Si piensas en el futuro Cándale a tu voto A temor Tu porver A las urnas A las urnas A las urnas Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor Él nunca se altera El hombre sereno Ha dado la talla Líderes de lo bueno A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor Eso es eso A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor Dos y dos Son cuatro Cuatro y dos Son seis Seis y dos Son los Tio y ocho Dieciséis El año De temor A las urnas Todos Apoyan a temor Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor Ay, yo le digo A todos El que tiene Conciencia Temo es ideal Pa' la presidencia A las urnas Todos Apoyan a temor Que el voto Le daremos Sin ningún temor Sin ningún temor Eso es así A las urnas Todos Apoyan a temor El voto Le daremos Sin ningún temor Uno Dos Tres Cuatro Por cuatro Dieciséis Ese es el año De temor El que todos queremos Ese es el año República Dominicana De nuevo Una bullita República Dominicana Perfecto Muchísimas gracias Nueva vez A todas las personas Que han venido A apoyar Este cierre De año 2014 Con este proyecto Presidencial 2016 De nuestro Temo Montaz Porque el como siempre Dice Y yo sé Que se puede Y quiero Que se pueda Ahora vamos A darle paso A un gran Merenguero Dominicano Todos Los conocen Desde las entrañas De nuestra sociedad Los tenemos Para cantar Y canta lindo Con ustedes Aquí El Jeffrey Mi tierra Tiene Palmeras Como la tierra Caliente Mi tierra Mi tierra Tiene Montañas Mita fuego Mita nieve Tu tierra Mi tierra Tiene su sol Mismo sol Que tu tierra Mi tierra Tiene su voz Que rugue Si se le entierra Mi tierra Mi tierra Dímelo Que tierra Vengo Dímelo Tu Buen amigo Tierra Que rugue Tiene su voz Más que el polvo Del camino ¿Ahoraita la gente Que apoya Lo tengo? Mi tierra La bulla ¿Cómo dicen? Mi tierra Tiene naranjos Tiene naranjos Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muere Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra tengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que yo tengo, yo si quieres te lo digo Con lo bonito Río Vicente ¿Cómo se dice? Amanecer Todo el mundo va bien Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que yo tengo, ven cántala conmigo Ven y cántala conmigo ¿Cómo dice? Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo Tierra de la que yo tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Cuando yo cuente tres, la voy a, one, two, three ¿Cómo dice? El ambiente Vamos a dar a pie de esta vaina ¡Tú el mundo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Que viva el merengue! ¡Gracias mi gente! ¡Gracias! Del profesor Box Cuando estaba en el exilio Profesor Permítame su criolla ¡Suelo! Junto a la rega De mi blanca celda El mar de su feina Su merengue azul Veo como se alza la gaviota y vuela Y como afuanosa Devolverse luz Como afuanosa Devolverse luz Indecible anhelo De tener Las alas De la de gracia Que se eleva así Desento humilde A levantar el vuelo Cruzar los aires Y llegar aquí ¿Dónde está la bulla? ¿Cómo es que dice? ¡Avanzando! Junto a la rega De mi blanca celda El mar de su feina Su merengue azul Veo como se alza la gaviota y vuela Y como afuanosa Y como afuanosa De volverse luz Como afuanosa De volverse luz Indecible anhelo Como detener las alas De la de gracia De la de gracia Que se eleva así Desde tu mil A levantar el vuelo Cruzar los aires Y llegar aquí Y llegar aquí Todo el mundo Con la marita arriba La marita arriba La gente ya temo ¿Dónde está? Pero así ya Cuento fuerte entre la bulla One, two, three Avanzando Tu canta lindo El ya fin Indecible anhelo Ojo de tener las alas De la de gracia Que se eleva así Desde tu mil A levantar el vuelo Cruzar los aires Y llegar aquí Cruzar los aires Hasta el año 2016 ¿Cómo y qué dices? Gracias mi gente Los quiero mucho Que el Señor Le bendiga Todo el mundo de pie Con la manita arriba La manita arriba La manita arriba Con la bulla Gracias mi gente Demo Todo el del hombre Que Dios lo bendiga Los quiero mucho Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Señoras y señores Aquí llega El próximo presidente De la república Guantámito de Manda El palo hecho de los deportes De la república Haciendo que自abos al futuro Querer que se puede Querer que se puede Quitarse la cara Aquí está el pueblo Aquí está el partido Aquí está el partido Aquí está el presidente Querer que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Querer que se pueda ¡El partido contamos! ¡Pintamos con el partido! Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Gracias compañeros y compañeras, en este Domingo 7 se inicia una etapa histórica a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. ¡Este Domingo 7 de Diciembre del año 2014 se escribirá un antes y un después en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana! ¡Señoras y señores! ¡Esta hermosa actividad, esta descomunal y extraordinaria actividad va a ser transmitida en vivo y directo! La planta matriz, Circuito Telemicro, Canal 15, Cinevisión, Canal 19, Teleuniverso, Canal 29, Santiago, El Circuito, Telenor, Canal 10, San Francisco de Macorís y todo el Cibao. Al momento punto con digital para el mundo, desde aquí, de esta pequeña isla, la República Dominicana para el mundo, a través, al momento punto con. Compañeros, compañeras, gracias por la asistencia a esta hermosa actividad de este Domingo 7, apoyando de manera militante al próximo Presidente de la República, el Ingeniero Temisto Glemontas. Hermanos y hermanas, amigos y amigos, de inmediato vamos a presentarles a todos ustedes las personalidades que acompañan a Juan Temisto Glemontas Este domingo histórico, este domingo memorable, con nosotros presente, el miembro del Comité Central, hermano de Temo, Rubén Montas. Diputado al Congreso Nacional, miembro del Comité Central, Rafael Méndez. Miembro del Comité Central, diputado al Congreso Nacional, Dilepsio Núñez. Diputado al Congreso Nacional, miembro del Comité Central, Manuel Díaz. Miembro del Comité Central, Radamés Domínguez. Del Comité Central, Porfirio Vera Popo. Miembro del Comité Central, Miguel Férez Iglesias. Compañera Coordinadora del Movimiento Mujeres con Temo, Isabel Lara. Compañero de la Juventud Pledeísta con Temo, Juan Manuel Díaz. Compañero de la Juventud Pledeísta con Temo, Aneris Leiva. Compañero Comerciante y Empresario, Giovanni Leiva. Compañero de la Juventud Pledeísta con Temo, Alfonso Montaz. Desde Santiago, Mari Marte. El Bachalú Mejía. Desde Santiago, Felkis Pantaleón. La compañera Ani Severino. Compañero José Sánchez. Miembro del Comité Central, Gamaliel Montaz. El Mano de Temo. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida a este hermoso acto. A cargo de una militante pledeísta. Compañera trabajadora con nosotros. Coordinadora del Movimiento Mujeres con Temo. Aquí está, Isabel Lara. Pueblo dominicano. En esta mañana no puedo más que recordar cómo surgió este imparable e indetenible proyecto presidencial de Temo Montaz. Y nos remontamos, presten atención, al patio de una casa en San Cristóbal, donde se reunió con un grupo de compañeros, abogadas y abogados, para plantear sus aspiraciones presidenciales. Nos pidió prudencia a la hora de ejecutar esos trabajos porque él quería mantener con cierta prudencia sus aspiraciones. Pero al otro día salió en los medios de comunicación, Temo aspira a la presidencia. Y se levantaron voces tratando de desmeritar esas legítimas aspiraciones. Pero esta multitud, dice hoy, cuán equivocadas estaban esas voces. Porque el hombre que aspira a la presidencia no es un improvisado. Es un político de los pies a la cabeza. Es un alumno aventajado del profesor Juan Bosch. Es un hombre que exhibe la moralidad y la honestidad como baluarte de su vida. Y es esa actitud de vida lo que lo ha catapultado en el corazón del pueblo dominicano. Es eso lo que provoca que por donde quiera que pasa, en los campos, en las ciudades, en los colmados, donde quiera, las universidades dicen, oigan bien, ahora le toca a Temo, este es el tiempo de Temo, palante con Temo, Temo Presidente 2016. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que en este mismo escenario, los líderes del PLD proclamarán a Temo como el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana para el año 2016. Señoras y señores, y como hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, la otra invitación, y no le pedí permiso a Temo, porque cada vez que uno habla con él, y es algo bueno, él dice palante, oigan esto, del 20 al 25 de mayo del año 2016, desde aquí se celebrará el culto nacional de acción de gracia, entregándole al Rey de Reyes y señor de señores, el gobierno que iniciará Temo Montaz. Muchas gracias. Compañeros, gracias Isabel. Aquí están todos los alcaldes del país que apoyan a Juan Temito que le montas. Con nosotros el alcalde de Boechío, Felipe Galvá, el alcalde de la Charca, Pedro Rodríguez, la alcaldesa de la Maguana, Dominga de los Santos, compañero del Yaque, Simón Luciano, Ginova, Bernabé Nova, compañero La Fría, Marino Delgado, Sabana Alta, Carlos Julio Orozco, Vicente Noble, Domingo de los Santos, Sabín, Quitasueño Cotuí, José Adón, Las Guarana, Samuel Recio, Villa La Mata, Víctor Alberto Gomera, Angelina, Emérito Paula, La Vija, Jesús Jiménez, Zambrana Cotuí, Dominga Santo, Matanza Anagua, Bolívar Rodríguez, Las Gorda Anagua, Cornelio Taveras, El Pozo, José Lito Pimentel, La Entrada, Alberto Martínez, Los Quemaos, Francisco Tineo, Pueblo Viejo de Asua, Estalín Ramírez, Padre Las Casas, Fernando de los Santos, Guayabal, Alcibía de Vicente, Consuelo, Johnny Fulgencio, Nicolás Castro, Vicencillo, Atomayor, De inmediato, Está presente en esta actividad, El hermano de Temo, Próximo Alcalde de San Cristóbal, Miembro del Comité Central, José Montaz, Vamos a entregarle los micrófonos, Al miembro del Comité Central, Diputado por la Provincia de Santiago, El Compañero, Dilecio Núñez. Todo parece indicar que Temo ha sembrado y ha sembrado en terreno fértil y aquí están los resultados, Compañero. Compañero, Temo Montaz, Precandidato, Seguro Candidato y Próximo Presidente a partir del 2016, Compañero, Miembro del Comité Central, Compañero, Miembro de lo diferente Movimiento de Apoyo, Invitados especiales, Compañeros y compañeras, Buenos días a todos y todas, dándole a Dios la gracia por darme la oportunidad de dirigirme en esta mañana a todos ustedes y al pueblo dominicano para hablarle de un hombre que reúne todas las condiciones para dirigirlo de Tino de la República Dominicana. Temo, conoce y domina los principales problemas de la nación con claridad y profundidad. A estados en las buenas y en las malas siempre dispuestos a servir. Es la esperanza de las viejas y nuevas generaciones del partido que fundó el profesor Juan Bosch. Compañero, compañero Temo, le dará continuidad al excelente gobierno que viene haciendo el presidente Danilo Medina Sánchez. Estamos seguros de que usted le dará continuidad. Compañero, usted ha recorrido el país, usted es el abanderado de la alternabilidad y dice que con la misma se fortalece el sistema democrático. Con usted le damos continuidad y eso es lo que garantiza que el PLD será gobierno por muchos años. Compañeros y compañeras, Juan Bosch en el poder fue el verdadero estadista. Sus acciones políticas nunca estuvieron condicionados en las siguientes elecciones. Actuaba y pensaba en las próximas generaciones. quiero hacer mención, compañero, del lema del partido. Servir al partido para servir al pueblo es nuestro lema. Pero debemos estar claros que la lealtad de los PLDistas debe ser siempre a su partido, a sus valores y a su principio. En el PLD debo decirles compañeros y compañeras que ya han gobernado dos, que el tercero será usted compañero de mixto que le muta. Creemos en la lealtad, pero la lealtad a nuestra organización. Los hombres somos perecederos, las instituciones se mantienen en el tiempo. ¡Viva la alternabilidad! ¡Viva el profesor Juan Bosch! ¡Viva el partido de la liberación dominicana! Muchas gracias. ¡Aquí está, señoras y señores, el próximo presidente, Juan David Pinto Clamontal! ¡Viva ¡Se sienta, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! ¡Se siente, se siente! se siente! Compañeros, compañeras, amigos y amigas del Partido de la Liberación Dominicana. Debo confesarme con ustedes y compartirles que me siento verdaderamente regocijado. Me siento, como decía el tenor mexicano Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido de este apoyo, de este testimonio y del entusiasmo que se ve y se siente en cada uno de ustedes. Gracias. Sinceramente, muchas gracias. Con humildad, pero con el más alto sentido de gratitud, hemos presentado este acto, cual ofrenda ante un altar a los ojos del Señor. Y ahora, asimismo, le propongo que los ofrezcamos en tributo a la memoria del único líder de líderes que ha tenido y tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Ofrezcámoslos este acto a nuestro insigne maestro, siempre presente entre nosotros, el profesor Juan Bosch. Profesor, aquí estamos. Aquí están los que se honran y se siente honrado de profesarse como sus seguidores. Aquí están los que anhelan una patria mejor y digna para todos y para todas. Aquí están los que se han hecho. Aquí están los que se han hecho. Aquí están los buenos, de lo mejor de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, usted está entre nosotros y sabemos que con usted están además el espíritu de otros compañeros que fueron sus discípulos, que fueron sus discípulos, idos a destiempo y que les honraron y nos honran. Específicamente me refiero a los compañeros Cheche Luna y Norie Botello. Honremos su memoria dedicándoles a ellos también este hermoso acto. Honramos su memoria y la hacemos en espíritu y en verdad. Cuando digo que lo hacemos en verdad es porque podemos dar testimonio de que la semilla sembrada a lo largo de agotadora jornada de formación y trabajo popular con nuestro fundador a la cabeza están dando frutos y digo que están frutificando porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Juan Bosch, está gobernando. Por varios periodos consecutivos el pueblo dominicano le ha refrendado su confianza para que siga sembrando desarrollo, para que siga creando las condiciones que nos permitan avanzar hacia un país más próspero y hacia una sociedad dominicana más igualitaria, tranquila y feliz. Déjenme decirle una cosa. En ningún escenario del mundo la confianza se regala. Podemos establecerlo como una máxima. En el reino de este mundo no hay confianza gratis. Como entre las personas, en la política y en la democracia, la confianza del pueblo hay que ganársela. El PLD se ganó la confianza popular y el PLD ha sabido mantener esa confianza porque le ha mostrado fidelidad a esa confianza. Y en política y en la democracia, cuando los gobiernos traicionan la confianza de los pueblos, los pueblos le retiran la confianza a los gobiernos y al partido gobernante. El mensaje es este. Hubo un momento que el pueblo dominicano puso su confianza en el Partido de la Liberación Dominicana y la reiteración de esa confianza a voto limpio es señal clarita que el Partido de la Liberación Dominicana da gobiernos cumplidores que no traicionan la confianza popular. Yo estoy seguro que esa confianza será refrendada en el próximo torneo electoral que celebraremos en el 2016. Tengo la confianza de que el Partido de la Liberación Dominicana volverá a ganar en el 2016. Y no es que soy adivino ni cosa parecida. El Partido de la Liberación Dominicana volverá a ganar porque acudirá a esa justa no sólo como en un palo en Cebao irá a esa competencia cabalgando siempre como un gallito de pelea, pero tranquilo y seguro, apoyado en una excelente obra de gobierno. Es la obra de gobierno encabezada por el compañero Danilo Medina Sánchez. El PLD se siente firme camino al torneo del 16 porque el honor, el ánimo y la moral PLDista están restablecidos, reconfortados, fortalecidos porque el compañero Danilo Medina le ha puesto un sello propio, un nuevo sello al estilo de gobierno. Es más, voy a decirle que me tengo que corregir. Permítanme decirle, compañero presidente Danilo Medina, ese sello, ese estilo de gobierno no es un sello danilista. Esa impronta, compañero presidente, es un sello bochista, es un sello del partido de la liberación dominicana del bueno y en ese partido de la liberación del bueno, el pueblo dominicano confía. De ese PLD del bueno, el pueblo dominicano espera y quiero decir y gritar a plena voz, para que lo sepa el pueblo dominicano, de ese PLD del bueno queda mucho PLD y habrá PLD por mucho tiempo. Por supuesto, no es que digamos que habrá PLD en el gobierno para siempre, pues ya, como lo decía José José, hasta la belleza cansa. Pero ahora, con un presidente apreciado, como una joya de presidente, que ha sabido articular un gobierno coherente, efectivo y popular, y con un pueblo que lo confiesa y ve y siente su confianza retribuida, que se olviden de eso los demás. Habrá más y más gobierno del partido de la liberación dominicana después del 2016. Compañeros. Gracias. Compañeros. Compañera. Con este acto de hoy, estamos cerrando un tramo en una carrera que hemos sostenido con perseverancia, entusiasmo y mucha fe y alegría. Hemos puesto el alma por delante. Hemos ido de pueblo en pruebo y en cada provincia, en cada municipio, en cada espacio posible en la geografía nacional. Y así vamos a seguir. Hemos regado la semilla de la fe y la esperanza en un mundo mejor, en una república dominicana próspera, igualitaria y feliz. Es la patria que queremos dejar en heredad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y déjenme decirle una cosa. Para mí los recorridos y los contactos con la gente, con ustedes, han sido jornadas muy gratificantes, formativas y constructivas. Realmente la he disfrutado y he aprendido mucho de ustedes. Yo le agradezco mucho por eso y puedo asegurarle que Juan Temístocles Fontá de hoy es un hombre más curtido, más aplomado, más convencido y más entusiasmado y dispuesto a servirle a los humildes. y a servirle humildemente y de la mejor manera a los más altos intereses del pueblo dominicano. Yo deseo que este acto que estamos celebrando en plena Navidad quede como eso, una siembra de esperanza en un mañana mejor. De pueblo en pueblo he proclamado y seguiré proclamando hasta el final que es falso aquello de que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Por eso, compañeros y compañeras, ya lo pasado pasado miremos hacia adelante porque como dice y manda la Biblia, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no alcanza lo mejor. Compañeros, compañeras, estoy firmemente convencido de que lo que viene puede ser y debe ser mejor. en verdad les sigo, he tenido la oportunidad de aprender mucho de lo bueno y de lo malo, de lo malo de ayer y de lo bueno de hoy. Yo no soy un improvisado en esto. Puedo decirle que soy un alumno aventajado. Me he ganado en estos últimos años la fama de un firme opositor al continuismo y yo lo digo, gloria a Dios, es que compañeros y compañeras, yo cogí bien la seña, aprendí bien la lección y hoy profeso la convicción de que verdaderamente esa cosa, el continuismo del tipo que sea, azara el desarrollo democrático, el desarrollo político y el desarrollo social de la República Dominicana. Yo creo en esto, compañero, mi apuesta, mi apuesta es a favor de las instituciones sanas y fuertes que favorezcan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a ser felices y libres y a vivir en democracia con un sistema de justicia sin acomodamiento ni encubrimiento es a favor del derecho a vivir en una sociedad que no tolera la corrupción ni la impunidad. Es una apuesta a la aspiración de gobernar así para lograr un desarrollo como nos enseñó el profesor Juan Bosch. Y es por esto, compañeros y compañeras, que en este momento quiero pedirle de pies que se pongan todos de pies, ofrecamos un aplauso peledeísta de protesta contra la impunidad y contra la corrupción. Un aplauso, compañeros, por la decencia en el partido y por la decencia en los gobiernos del partido de la liberación dominicana. También yo creo y estoy convencido de esto, de que las nuevas generaciones son la gran esperanza para el partido y para el país. Yo creo, compañeros y compañeras, que la esperanza esté en lo nuevo como lo hizo como lo hizo hasta siempre nuestro líder, el profesor Juan Bosch. Yo apuesto a la juventud dominicana, yo le apuesto a la nueva generación de jóvenes que hoy militan en el partido de la liberación dominicana. Juventud peledeísta, tengo mi esperanza puesta en ustedes. Estoy convencido de que es en el ADN y en el ánimo juvenil donde está la mejor disposición, donde están estampados los mejores valores, las mejores actitudes y la mejor determinación para forjar gobiernos nuevos que llevarán a desarrollar un país sin caos, sin guerra y sin violencia, con desarrollo y en paz. Mi apuesta es por un partido más femenino, más curtido con valores de mujer. Compañeras, compañeros, estoy convencido de que el futuro del partido y el país depende de las mujeres y tendrá que contar con los brazos y el corazón, las cabezas de las mujeres. Por eso creo y tengo mi esperanza puesta en las mujeres peledeístas para que limpien lo que haya que limpiar en el PLD y para que forjen el desarrollo que hay que forjar en nuestro país. Estoy convencido de que nuestras mujeres tenemos una mina de valores con que hay que contar para restablecer los valores inculcados por el profesor Juan Bosch. Valores, yo creo en esto, que son esencialmente femeninos, valores de moralidad, flexibilidad, justicia, compartir una mano lava la otra y la dos lava la cara, solidaridad, entereza, orgullo bueno, entrega, entreguidad y trabajo. Se acabó la inhibición en el partido de la liberación dominicana. Tuvimos el atrevimiento y logramos la democratización de las grandes aspiraciones. Me complace compañeras y compañeras poder decir que hemos logrado restablecer en el PLD lo que fue un principio de militancia activa. Como fue enseñado en los primeros tiempos, todo PLDista puede y tiene derecho a aspirar y a ocupar diferentes posiciones para servir al país. Hoy podemos decir con toda propiedad y conocimiento de causa que se acabó la inhibición en el partido de la liberación dominicana. Que tenemos el valor de denunciar y rechazar el mesianismo en el partido y que esto ha vigorizado, ha fortalecido y ha dinamizado al PLD. Convoco a todos los PLDistas a refundar al partido de la liberación dominicana con base en los valores de la política. Hago este llamado porque estoy convencido de que a pesar de los pesares el partido preserva su actividad fundamentalmente su activo de fuerza moral progresista esperanzadora para el establecimiento de un estado de derecho una mejor institucionalidad y una mayor justicia social. A pesar de los pesares el PLD es y seguirá siendo un partido con vena de moralidad y compromiso. A pesar de los pesares hoy por hoy es y seguirá siendo un partido con vena bochista. Con vena regante de moralidad y compromiso por el cambio y el logro de las grandes transformaciones que demanda el establecimiento de los valores democráticos y el desarrollo sostenible. Hay razones para el optimismo y la esperanza. Hay condiciones para aspirar a ser una sociedad con gente de bien y en buena. Yo creo en este país ha habido cambio positivo que haya esperanza de lograr ser un pueblo con gente de bien y en buena. Cambios institucionales y cambio en materia de políticas sociales. Yo creo que estos cambios están facilitando la disminución de la pobreza en sintonía con el Estado de Derecho proclamado en la Constitución de la República. Cambio en términos de asegurar vida, digna, seguridad y felicidad de la gente. El derecho a acceso a condiciones para lograr su desarrollo humano, para lograr que los dominicanos y las dominicanas seamos un pueblo próspero con educación, con salud, con empleo, con vivienda digna en entornos saludables, que convive pacíficamente en los vecindarios, en sus comunidades. Un pueblo que disfruta de sus derechos económicos, sus derechos sociales y sus derechos políticos con libertad y con respeto y paz. en fin, un pueblo con gente de bien y en buena. Debemos de tener en cuenta que esto no es fácil, que no se logra de la noche a la mañana. Sabemos que de aquí hasta allá hay mucho trecho, pero es posible, tenemos que aspirarlo y un gran tramo está trazado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo bueno es que muchas cosas empezaron ya, que los beneficios poco a poco se van viendo y llegan a la gente. Ya se crean empleos, está mejorando el acceso a la educación de calidad. Más gente pobre tiene acceso y se beneficia del desarrollo que se implementa desde el Gabinete de Coordinación de Política Social. La juventud de hoy es cada vez más y mejor capacitada para el trabajo para más familias pobres y jóvenes y actores productivos en los campos y en las ciudades se benefician de estímulo promovido por los programas especiales de la Presidencia y la calidad educativa crece a partir de instrumentos clave como la implementación de las tandas extendidas con buen impacto en los bolsillos de la familia, la tranquilidad del hogar, la convivencia familiar y la disminución de la violencia callejera. Mi apuesta en el PLD es política y de la buena. Estoy firmemente convencido de que el futuro demanda hacer una restauración en el partido con líderes capaces y formados en los valores de la honestidad y el compromiso, la vida digna de la gente como nos formó el profesor Juan Bosch. Líderes que luchen y gobiernen a favor de un desarrollo productivo diversificado con alto rendimiento con buena calidad y que sus beneficios lleguen a la mayoría de la gente. O sea, un desarrollo productivo que desparrame la riqueza, que reduzca la pobreza y que promueva la igualdad. Firmemente, compañeras y compañeros, mi apuesta es por la unidad del partido de la liberación dominicana porque en la unidad está la fuerza. Sin embargo, no una unidad de cambalache, no una unidad basada en encubrimiento, sí una unidad basada en los valores fundacionales, en la disciplina, en la honestidad, en la transparencia y en el buen gobierno. Que quede bien claro, la corrupción, la impunidad dividen, solo los valores unifican. nosotros apostamos a la unidad, a la restauración de los valores que dieron vida y pasión y que desarrollaron al partido de la liberación dominicana. Un desarrollo cobijado en esa gran consigna que nos heredó nuestro líder, servir al partido para servir al pueblo. compañeras 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 y compañeros doy testimonio doy testimonio de esta fe y me confieso de profesión ante ustedes. yo creo en Dios y creo en ustedes, yo creo en el pueblo dominicano y creo y espero un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Compañeros, compañeras, como dice la hermosa canción el color de la esperanza, sabemos que se puede y queremos que se pueda. adelante compañeros que tenemos que ganar el derecho a producir la alternabilidad en el ejercicio del poder a lo interno del partido de la liberación dominicana. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Sé que hay en tus ojos con solo mira que estás cansado de andar y de andar y camina y emprende en tu lugar. compañeros, compañeras, tengan todos buenos días, gracias por la asistencia compañeros, los coordinadores provinciales y municipales, el equipo de protocolo vamos a felicitarlos a todos y a todas con la hermosa organización de esta actividad. ¡Los palcantes!